Música Entonces ahora vamos a recibir con un fuerte aplauso al Padre John Sobrino. Una de las personas más queridas en esta universidad y le acompaña Fátima Peña. Un aplauso. Recuerden, habrá micrófono abierto. Bueno, buenos días, buenas tardes tengan todos ustedes. Entonces, un aplauso a Fátima porque le han dicho que yo me suelo apartar del micrófono y con lo cual se me deja de oír, pues ella estará atenta a que no ocurra eso. Yo tengo aquí un texto de unas seis páginas y lo voy a leer, aunque a veces me cuesta no comentar, pero voy a procurar leer. Muchas de las cosas que tengo aquí escritas, ustedes las conocen, ciertamente si han leído cosas mías las conocerán. Y creo que yo, para llenar cinco páginas de carta a las iglesias que dirijo, publicaré esto. O sea, que no sufran si se pierden algo. Bueno, entonces ahora empezamos. El título que me han dicho es Encuentro con los mártires. Ah, bueno, y es media hora, ¿no? Entonces tú estate al tanto cuando falte cinco minutos. Bueno, en estas segundas jornadas teológicas centroamericanas y caribeñas, ustedes han elegido un tema importante, muy presente en el Papa Francisco. Para que renazca la justicia y la paz. Yo no me voy a detener en ello. Pero sí quisiera mostrar mi contento de que el Papa habla de que renazca. Es decir, justicia y paz han existido entre nosotros y antes de ahora. Ciertamente hay que buscar nuevas y necesarias expresiones de justicia y paz. Pero hay que mantener vivas. Hay que rehacer. Hacer que renazcan las raíces de ambas cosas, ¿verdad? Justicia y paz. Tal como irrumpieron en Medellín. Si les aburre Medellín, ustedes verán. Y tal como ocurrieron en El Salvador, ciertamente para las personas que nos ha tocado vivir aquí. Quizás por estar y vivir yo en El Salvador me han pedido hablar sobre Encuentro con los mártires. De esto me han pedido hablar. No de justicia y paz. Encuentro con los mártires. Lo primero que quiero hacer es explicar muy brevemente qué entiendo yo por mártires desde la realidad salvadoreña. No pretendo, pues, ni creo que exista una definición universal de mártires que sea muy útil. Todo esto ya son ideas mías, ¿verdad? Les parece bien, bien. Les parece mal. Las olvida. Así lo entiendo yo. ¿Verdad? ¿Verdad cómo entiendo yo mártires? Ante todo, ante todo, ante todo. Mártires, mártires son personas, grupos de personas que han sido matadas. En esto consiste su realidad material. Y la razón formal, lenguaje de antes, la razón formal de ese ser matado consiste en que en que con su ser, decir y hacer, han estorbado a los poderosos de este país y de los países, a opresores, represores, mentidosos, ladrones, asesinos. Mártires son quienes han sido matados porque han estorbado. Se mata a quien estorba, decía Monseñor Romero. Hablamos, pues, de morir matados, no de cualquier muerte. Lo cual nos remite al morir crucificado, no al morir de cualquier manera de Jesús de Nazaret. Monseñor Romero, quien, por cierto, fue matado porque estorbaba. Recuérdese, comienzo del Evangelio de Marcos, que herodianos y fariseos, al oírle hablar y no tener en cuenta las leyes del sábado, se confabularon para eliminarlo y para matarlo. Solo que Jesús se les fue. En nuestra historia salvadoreña, compartida en otros lugares y quizás en otros más, no crean que estoy yo aquí defendiendo que esto... En nuestra historia salvadoreña, compartida en otros lugares, esto es lo que en directo entendemos por mártires todavía hasta hoy. No sé cuándo durará. No sé cuándo durará. Personas en este país. ¿Sí? Bueno. Personas que son matadas por ayudar a las víctimas y por estorbar a quienes producen a esas víctimas. Personas injustas, asesinos, ladrones, mentidosos. Ciertamente, a esto hay que añadir otras reflexiones, cosa que también solemos hacer. Por ejemplo, martirio es dar testimonio de fe. Muy bien. El martirio tiene un potencial salvífico, como el del siervo sufriente de Yahvé. Muy bien, aunque eso es muy difícil de aceptar. El martirio otorga credibilidad a los cristianos. El martirio, te decirán, humaniza el ambiente social. Pero no se puede ignorar el presupuesto material del martirio. A ver si hay eso o no hay. En nuestros países existe un inmenso flujo de sangre humana. Inmenso. Muchos miles. Sangria humana que fluye abundantemente, injustamente y cruelmente. Bueno, eso es lo primero que quiero decir. ¿Qué entiendo yo cuando hablo de martirio? Pero te pongo, no quizás así me va. En una segunda parte, que es un poquito más larga. Bueno, quiero contar personalmente y con sencillez. Y cada uno de ustedes puede hacerlo ahora que no les va a dar tiempo o después. Quiero contar mis encuentros con los martires, porque de eso preguntan. Cada uno verá si y cómo se ha encontrado con martires. Así que yo quiero contar lo mío. Y lo primero que quiero decir a nivel de lenguaje, que no es muy importante, que a veces no es solo que me he encontrado, sino que me he topado. Si yo estudio teología, digamos, 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 para que nadie se... En Madrid, en 1905, probablemente, a lo mejor me encuentro con algún martir, pero no me voy a topar con ningún martir, ¿verdad? Y topar es darme de frente con algo. Y en castellano un poco fuerte, de darme de bruces con algo. Bueno, pues aquí en este país eso ha ocurrido, ¿verdad? Que hay martires y que otros se han topado con ellos. Entonces, inesperadamente, sin buscarlo yo, sin pensar que tenía que encontrar un mártir para poder dar clases sobre los mártires, ¿verdad? Me he topado con ellos. Y al hablar así, al usar este lenguaje de toparse con, o darse de bruces con, estoy ya mencionando la magnitud que yo he captado en el martirio en este país, ¿verdad? Y el impacto del martirio. Entonces, voy a mencionar cinco encuentros. En el primero me voy a alargar, y en los otros, pues, poquito. Primer encuentro con un mártir. 12 de marzo de 1977. Asesinato de Rutilio Grande. Fue mi primer encuentro con mártires. Hace pocos años me pidieron escribir sobre el cristianismo. Y esto es lo que escribí. El 12 de marzo de 1977 me topé con el cristianismo. No es que me encontré así, un señor bueno. Me topé con el cristianismo. Me di con él de frente. Con dolor, obvio, e indefensión. ¿Y yo qué puedo hacer? Pero también irrumpió un nuevo cristianismo alrededor de, y promovido por el martirio de Rutilio, ¿verdad? Me encontré con un nuevo cristianismo, que me llenó de esperanza, gozo, y así lo espero de compromiso. Me había topado con el gran amor de un gran hombre. Su martirio hizo que recuperásemos homilías suyas impresionantes. Después de su muerte, yo las he publicado para darlas a conocer más universalmente. Su modo de hablar de Rutilio Grande, el mártir, era entrañablemente campesino. Y yo, ni el padre Yacuría, ni yo, ni siquiera el monseñor Romero hablaba. Y aquí algunas frases, ¿eh? ¿Con qué me topé? Con esto. Y yo, ¿qué encontré? Pues esto. Y me dice, ¿y qué hace usted con esto? Esa es otra pregunta más, bueno, más importante, pero no es para hablarla aquí. En un largo párrafo dijo programáticamente, queremos ser la voz de los que no tienen voz, para gritar contra tanto atropello, contra los derechos humanos. Que se haga justicia, que no queden impunes tantos crímenes manchando a la patria y al ejército. Que se reconozca quiénes son los criminales, que se dé justa indemnización a las familias que quedan desamparadas. Bueno, pues, un mes antes de su muerte, en Apopa, cerca de aquí, de la capital, tuvo la que es probablemente su homilía más conocida. Y aborda realidades humanas y cristianas radicales. ¿Qué dice? Un padre común tenemos, luego, todos somos hijos del mismo padre. Aunque hayamos nacido del vientre de distintas madres. Jesús hablaba mucho del reino del padre Dios. Y le gustaba compararlo a una gran cena, en una mesona, en una gran mesa, con manteles largos, para que para todos alcanzara la comida, que nadie se quedara fuera sin su taburete de poder sentarse y si es un conqué, que es lo que acompaña a la comida básica. Denunció, este es Rutilio, ¿verdad? ¿Cómo es? Encuentro con los mártires, pues con estas cosas. Denunció con claridad a los opresores, sobre todo si se decían católicos. Rutilio. Todos somos hermanos, todos somos iguales, pero Caín es el engendro de los planes de Dios. Y hay grupos de Caínes en este país. Hay de ustedes que se dicen católicos de diente al labio y por dentro son inmundicia de maldad. Son Caínes que crucifican al Señor cuando camina el Señor Jesús con el nombre de Toño, de Licha o del humilde trabajador del campo. A terminar lo de Rutilio. Predicó al Jesús que murió matado. No es con esas palabras, pero como en eso estamos. Predicó al Jesús que murió matado. Y al que no se le suele o se le quiere recordar como matado. Entonces, cito a Rutilio. Eso es al final de su vida. Muchos prefieren un Cristo mudo y sin boca para pasearlo en andas por las calles. Un Cristo con bozada, ¿verdad? Fabricado a nuestro antojo y según nuestros intereses. Ese no es el Cristo del Evangelio, ¿verdad? No es el Jesús joven de 33 años el que se jugó la vida y murió por la causa más noble de la humanidad. Esto es para los salvadoreños ahora que entran. Mucho me temo, hermanos, que si Jesús volviera hoy bajando de Galilea a Judea, es decir, de Charatenango a San Salvador, yo me atrevo a decir que no llegaría con sus prédicas y acciones hasta a Popa. Lo detendrían allá, a la altura de Guazapa. Y duro con él hasta hacerlo callar o desaparecer. La muerte de Rutilio me encontré con el Rutilio, cadáver, ¿verdad? La muerte de Rutilio causó gran impacto. Y de ese impacto surgió, entre otros, Monseñor Romero. Monseñor Romero fue el milagro de Rutilio, decía la gente, ¿verdad? Sin saber nada de lo que son milagros. Bueno, gracias a Dios. Porque en cuanto empiezan a saber, ahí se encibola todo, ¿verdad? Y el martirio de Rutilio, para mí, fue encuentro con Monseñor Romero. O sea, yo me encontré con... con el martir Rutilio, sí. Y en parte, para mí, eso ocurrió encontrándome con Monseñor Romero. Ahora voy a decirlo muy brevemente. A través de Monseñor, el martir Rutilio generó, primero, un cuerpo eclesial. Es algo que yo... yo me encontré con un cuerpo eclesial, ¿verdad? No de la compañía de Jesús, también, bueno, ¿verdad? Un cuerpo eclesial. Y también le causó problemas a Monseñor Romero, ese cuerpo eclesial. Yo voy a mencionar dos problemas. Ahora estoy hablando de Romero, pero cómo a través de ese Romero, que así actuaba, y también en esos problemas, yo me encontraba con aquel Rutilio que había desencadenado aquello. En la discusión sobre la misa única, ¿saben, verdad? Monseñor Romero tuvo que repensar su fe. No sé si alguna vez han hablado... Bueno, yo sí he escrito. Monseñor Romero repensó su fe. Porque una monja, por cierto, era una religiosa, pues sugirió que hubiese sólo una misa, una misa única, el domingo posterior al asesinato de Rutilio. Y Romero estaba mirando allí, yo le estaba cerca de él. Estaba preocupado, ¿verdad? Y dijo honradamente, lo cual ya es... Miren, yo les respeto, pero no acabo de entender que sea una cosa buena, una misa única. Y dijo, yo recuerdo que en la teología que estudié, que no sé si fue en la Gregoriana, donde fue, pero por ahí, decían que la misa, la Eucaristía, da gloria a Dios, lo cual es verdad que es cierto. Entonces, Romero dejaba intuir a menos misas, menos gloria a Dios, lo cual es una tontería, aunque lo pensase Romero. Pero Romero estaba inquieto, ¿verdad? Estaba inquieto. ¿Con qué? Con la gloria de Dios. Eso es lo que le tenía inquieto. Entonces, el padre Jerez, jesuita, que ya murió hace 25 años, dijo, mire, monseñor, yo escuché en Frankfurt, en San Gheorgon, donde se dio, que hubo un teólogo del siglo II, San Ireneo, de León, que dijo, eso ya lo han oído ustedes, que dijo, la gloria de Dios es que el hombre viva. Y eso a Rotilio, a Romero, le debió sosegar suficientemente. Y aprobó la misa única y se armó un inmenso lío después. Y esas palabras, la gloria de Dios, para alguien creyente en Dios o que se cree creyente en Dios o que le interesa buscar a Dios, esto no es un tontero. Esto no. La gloria de Dios. Y entonces, él, años después, en Lobaina, en un discurso que tuvo, inspirándose en muchas cosas del Salvador, pues le corrigió a Ireneo de León. No sé si en la Gregoriana se han entrado. Perdón, ni Gregoriana, o aquí en la UCA, porque ni modo, ¿verdad? La gloria de Dios es que el pobre viva. Bueno, la cosa está que, Rotilio, misa única, problemas, bueno, alegría de Romero y problemas serios. ¿Qué será eso de la gloria de Dios? Y también tuvo otro problema más así, ya más eclesiástico, que tuvo que ir donde el nuncio a decirle que había solo una misa única. El nuncio no quiso estar, porque era el nuncio de Salvador y Guatemala. Y cuando había problemas en el Salvador, se iba a Guatemala. Eso es así. Es rían, pero es así, ¿verdad? Y estuvo el secretario, creo que es un tal Valdiseri y creo que es cardenal ahora, pero eso es otra. Y el cardenal estaba furioso, porque Monseñor Romero había decidido una misa única. Bueno, no voy a contar más las historias, pero ¿qué quiero decir? que a Romero el asesinato de Rutilio fue algo muy importante. Le cambió, le convirtió, todo lo que sea. Romero era el milagro de Rutilio, pero también le puso en problemas serios dentro de sí, con su propia fe y fuera de él. Y entonces, yo no sé cuánto hemos hablado. Veinte minutos. Pues aunque no haga más que el primer punto, pero además, ¿qué más? Pero van a ver por qué, van a ver por qué. Quizás, digo, la forma mejor, su opinión, y más salvadoreña, de explicar el cambio que operó el martirio de Rutilio, pues en mi modesta persona y en muchas otras personas, y en el padre Yacuría, es leer algunos párrafos de la carta que el padre Yacuría, que estaba exilado en Madrid, no podía venir, escribió a Monseñor Romero el 9 de abril. Cuando falten cinco minutos y me paro. Estaba en Madrid, en Yacuría, habían tenido algunos discrepances. Querido Monseñor, ojalá baste leer esto y si leo bien, creo que debe bastar para entender qué significa encontrarse con mártires, qué significa encontrarse con Rutilio, en este caso, encontrarse también con personas cercanas e impactadas por Rutilio. Querido Monseñor, he podido seguir muy de cerca y con abundante información los gloriosos acontecimientos, muerte y resurrección, que han ocurrido especialmente en el mes de marzo en El Salvador y muy singularmente en la arquidiócesis. He sabido de sus intervenciones como arzobispo de San Salvador. Dios ha querido ponerle al comienzo mismo de su ministerio en un trance sumamente difícil, sumamente cristiano, porque si en él ha sobreabundado el delito, ¿verdad?, más ha sobreabundado la gracia. Tengo que expresarle desde mi modesta condición de cristiano y sacerdote que me siento orgulloso de su actuación como pastor. Desde este lejano exilio quiero mostrarle mi admiración y respeto porque he visto en la acción de usted el dedo de Dios. Esto quizá lo repita, ¿verdad? El yacuría hablando de Dios no era pajero. Se pueden reír, se pueden reír. No, no, no. Pero luego quitando, quitando la risa, ¿verdad? Hay cosas que se toman en serio o silencio, ¿verdad? Si yacuría mencionaba el dedo de Dios. No puedo negar que su comportamiento ha superado todas mis expectativas y esto me ha producido una profunda alegría que quiero comunicar sola en este sábado de gloria, el día en que le estudió. Permítame que, dada mi condición de estudioso de la teología, le razone un poco los motivos de mi orgullo, admiración y respeto. Yo creo que el martirio del Padre Grande y de los demás cristianos ha merecido para El Salvador una ejemplaridad singular para toda la Iglesia latinoamericana. No sé en qué otra parte hubieran podido estar a tanta altura los sacerdotes y sus pastores. No sé, quizás sí, ¿verdad? Pero en El Salvador sacerdote y pastores estuvieron a la altura ¿de qué? Del martirio de Rutile. Bueno, aquí el primer aspecto que me ha impresionado es el de su espíritu evangélico, el suyo, Romero. Lo supo desde el primer instante bueno, bueno, usted inmediatamente percibió el significado limpio de la muerte del Padre Grande, ¿no? El significado de la persecución religiosa y respaldó con todas sus fuerzas ese significado. Eso muestra su fe sincera y su discernimiento cristiano. Muestra también su valentía y su prudencia evangélicas frente a claras cobardías y prudencias mundanas. Es muy difícil que en estos que en casos como este el evangelio esté de parte de la ANEP o del gobierno. Usted lo vio claramente y con independencia y firmeza sacó sus conclusiones y tomó sus decisiones. Bueno, así fue escribiendo el Yacuría saldrá en Carta a las Iglesias ha salido varias veces en Carta a las Iglesias pero es una maravilla, y lo que viene a decir al final siga así Monseñor. Yo recuerdo y me salto cuando alguien me comentaba yo creo que a Monseñor hay que decir que no siga así. Romero el Yacuría le decía siga así Monseñor. Hay que decir que no siga así porque le puede pasar algo y porque le van a matar. Monseñor decía el Yacuría decía aunque lo maten debe seguir así. Bueno, este es mi primer recuerdo de un mártir. El segundo esto se debe 24 de marzo de 1980 asesinato de Monseñor Romero solo voy a decir una cosa ese día me topé con Dios dicho con humildad con Dios ¿no? El Yacuría como acabamos de ver ya había visto el dedo de Dios el Monseñor Romero pero ese día del 24 de marzo dijo en la misa con Monseñor Romero Dios pasó por el Salvador nadie más lo ha dicho con perdón creo que ni el Papa pues y dos meses después escribió un artículo con el título Monseñor Romero un enviado de Dios para salvar este pueblo de esta forma nos encontrábamos nosotros con el mártir Romero tercer pues iba a dar tiempo para casi todo tercer momento 2 de diciembre de 1980 asesinato de Ita Maura Dorothy y Jean cuatro religiosas de Estados Unidos me tocó conocer ¿verdad? estar cerca ¿verdad? con su asesinato yo me topé primero con la crueldad del martirio no digo que sea con Monseñor Romero no fueron crueles un tiro bien echado y fuera con estas no ¿verdad? la crueldad del martirio pues eso cuatro mujeres esto no es ni feminismo ni antifeminismo sino digo yo que por lo menos entonces todavía impactaba ¿no? a cuatro mujeres estadounidenses es decir que habían dejado su país por estar aquí cuidaron en Chalaterango y por mi de los más débiles y con la ternura más específica de la mujer sin haber hecho nada malo fueron engañadas apresadas detenidas por muchas manos violadas y enterradas infamemente en un lugar cubierto bueno esto para mi es la analogía femenina de la crueldad de la crucifixión masculina de Jesús bueno ¿cuánto tengo? cinco minutos ya ya no sé por cuál voy el cuarto bueno es igual no el cuarto 16 de noviembre de 1989 asesinato de el padre López el padre Segundo Montes el padre Yacuría el padre Juan Ramón Morena Amando López y Nacho bueno yo estaba afuera alguien que está aquí me llamó desde Londres diciendo eso pero han preguntado encontrarse con el martirio ¿verdad? por teléfono pero me topé con la voracidad del martirio bueno pues maten a Yacuría con perdón ¿verdad? ya ya mataron a Romero pues maten a Yacuría ya está la hiena o quien sea todavía quiere más sangre pues que no queden que no queden testigos es la voracidad el querer arrasar el querer acabar con todo ¿verdad? pero en el caso personal cuando me piden ¿qué piensas? ¿qué siente? pues que han matado a toda mi familia ¿verdad? lo cual me hace pensar que muchas otras gentes habrán dicho sin salir por televisión ni nada han matado a toda mi familia pues el Mozote el Sumpul en Honduras en Guatemala la verdad pero la voracidad del martirio encontrarse con el martirio pues es encontrarse con la vida y número cinco o no quiero añadir que de aquel 16 de noviembre el golpe más duro a mí fue toparme ¿verdad? yo sí que fue toparme porque no ni me lo había imaginado ni yo salía al encuentro ni nos encontramos fue tocar toparme con el asesinato de Julia Elba ¿verdad? honrada mujer de 42 años y su hija Celina muchachita o muchacha joven de 15 años pasado el tiempo no me acordé también de Obdulio 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 no murió matado no lo mataron Obdulio murió de tristeza de estar por allí cuidando el jardín de rosas pensando en su mujer yo le miraba a Obdulio y le veía pero su mirada sus gestos y su palabra penetraban en mí sin pretenderlo él entonces el asesinato de Julia Elba Celina y Obdulio es evidentemente y ojalá procuremos pues no olvidar aunque no podemos hacer todo ni todo bien ¿verdad? pero ese asesinato es la expresión real no hace falta que el Papa beatifique a nadie y ojalá ¿verdad? pero no hace falta no hace falta es la expresión real de miles y miles de campesinos asesinados en El Salvador en Andorra etcétera y aquí tengo dos líneas que las he puesto para terminar ahora dos líneas ¿no ves? como dice como es el encuentro con el martirio yo me encuentro ¿verdad? me encuentro he visto desmesura de bondad ¿verdad? desmesura he vivido con gente buena no solo los de mi casa sino algunas cocineras cercanas y pues eso ya cada cual diga a veces produce desmesura de gozo ya la entiendan beatificación canonización procesiones que venga el cardenal que no venga entonces está yo bien apoyo apoyo pero no eso a mí no me produce desmesura de gozo ¿verdad? pero el ver a esa gente buena que vive la vida así y lo último para para exigirme algo y exigirnos todos podremos olvidarnos o no olvidarnos hacerlo mejor o peor evaluar mejor o peor lo que está ocurriendo aquí pero yo diría que nos dé vergüenza dilapidar esta herencia que tenemos de gente mártir o quienes hemos vivido se acabó aplausos gracias aplausos Gracias.